¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo simplemente informando, yo de verdad ojalá pudiera traer un vídeo ya diciendo chavales ya pueden liberar la PS4 10.0 usando esto, usando aquello, pero todavía no es posible ni la 10.0, ni 903, 904, ni nada de esto lo que me resulta muy muy extraño, muy raro de verdad, que Sony le esté dando larga a tantos, bueno a tantas entregas de vulnerabilidades ya saben, si eres nuevo te lo explico rápidamente, HackerOne, una página de internet donde hay empresas que pagan a Sener, desarrolladores o hackers como quieras llamarlo, que encuentran pues fallos en su sistema, simplemente te apuntas allí, presentas el error que hayas encontrado y imagino que si es importante pues Sony te pagará por ello, entonces es muy raro, The Flow ha confirmado, lo digo porque creo que lo dijo ayer o Antier que en la próxima reunión que vaya o en el próximo evento, no sé exactamente bien como es lo que dijo, va a terminar de presentar pues de presentar su trabajo referente a Playstation 5, o sea me resulta muy muy raro que Sony esté permitiendo esto tan de golpe o sea daros cuenta que tú presentas una vulnerabilidad en el programa este, te pagan pero no te dejan liberarlo o si te dejan liberarlo, están permitiendo que se liberen trabajos de hace un año, o sea, tú presentas algo en el día de hoy un error, no sé, mira que pulsando el triángulo y el cuadrado al mismo tiempo dentro de no sé qué juego en las torres desbloquea mil euros, yo que sé, para que tú lo entiendas entonces ellos lo tapan y cuando lo han tapado pues te permiten liberarlo pues para que la gente sepa que tú has encontrado un error tal y cual, ¿vale? pero ya lo han tapado ¿qué es lo que pasa con el tema de los exploits? pues todo eso que se está liberando lógicamente ya lo han tapado pero me resulta raro que lo estén liberando tan de golpe todo al mismo tiempo que hayan sacado la 10.01, una actualización menor que estén permitiendo que se liberen todos estos trabajos, o sea me resulta muy raro y pues leyendo, 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 pues hay gente que dice, es la única manera de ganar la guerra de consolas entre Xbox y series, o sea, entre Xbox y Playstation, pero o sea, la misma mierda de siempre que tendrá que ver una cosa con otra, es verdad que si tú puedes liberar consolas pues como siempre se ha visto, venden más consolas, ¿no? pero ¿para quién, chavales? ¿para quién liberas consolas? o sea, ¿para quién estás lanzando esto? supongamos que para Playstation 4 es difícil ya encontrar Playstation 4 nuevas en el mercado que tú puedas comprar de paquete, aún lo puedes encontrar, ¿vale? es difícil que pueden tener versiones antiguas, incluso 9.00 o inferior en casos más difíciles bueno, lo puedes encontrar, pero yo personalmente no creo que la estrategia de Sony sea permitir una liberación para terminar de vender ese pequeño stock que quede en tiendas o sea, yo lo dudo mucho, para el tema de Playstation 5, pues me resulta muy raro también y os explico al menos lo que yo pienso, mi opinión personal, ya saben, yo siempre doy mi opinión personal sobre estos temas, me gusta hablar de ellos y dar mi opinión vamos a ver, si llegan a liberar Playstation 5, el tema que parece ser que se va a poder liberar la Playstation 5, pero claro, en versiones mínimas, 4.03 o 4.30 si no me equivoco, ¿vale? seguramente sea 4.03 o 4.30, ¿vale? entonces también han dicho, no es para vender más consolas yo creo que el que esté metido en el mundo de la escena esperando liberar una consola antes de comprar nada se va a informar y lógicamente es difícil encontrar una consola Playstation 5 ya de por sí es difícil encontrarla a un precio asequible en que vayas tú a un comercio y la compres tienen que ser los Monster Pack estos que venden por internet si ya de por sí es difícil encontrarla más difícil es encontrar una consola Playstation 5 en una versión mínima, inferior, para poder liberarla o sea que tampoco creo yo que esto que van a dejar liberar sea pues para vender más consolas es lo que yo opino porque si puede ser que alguien que no entienda compra pero quien 1, 2, 10, 100 estamos hablando de, bueno, la multinacional o sea, para ello no le supone nada que compren 100 consolas lo harían a lo mejor pues para que la gente compre miles pero el problema está en que aunque saquen miles de consolas para la venta esas miles de consolas van a venir actualizadas o sea, no tiene sentido que liberen un exploit para aumentar la venta de las consolas cuando es difícil o sea, que las consolas que lancen no van a venir en una versión baja ¿vale? me resulta muy, muy, muy extraño todo esto que está haciendo todo este movimiento que está haciendo Sony en el tema de la liberación de los exploits etcétera bueno, yo pienso que aunque no se acerca el fin de la Play 4 pero si es verdad que ya casi todo el esfuerzo está centrado en Playstation 5 seguirán sacando algún que otro juego en Playstation 4 ¿vale? pues para que la gente pueda seguir disfrutando pero yo creo que ya está todo enfocado en la Playstation 5 y que les da igual que Playstation 4 tenga una una liberación un pirateo siempre y cuando no esté dentro del tema del online y de los accesos a Playstation Network con una consola liberada como pasa en Playstation 3 que puedes entrar en la story y jugar online con la PC 3 liberada pero bueno, la PC 3 liberada aquello ya es el coño de la Bernarda como decimos por aquí aquello ya es el pito del sereno Playstation 3 ya es la jungla total ¿sabes? pero bueno, en Playstation 4 no sé, de verdad no sé por qué lo están haciendo me resulta muy raro lo que The Flow va a liberar todo y que eso ni lo permita no sé me resulta muy raro me gustaría saber qué es lo que opinas tú de todo esto que si tú crees ya te voy a preguntar yo a ti en vez de tú a mí tú crees que va a salir un exploit 903 904 950 960 o 10.0 porque recuerden que la última versión es la 900 y la actual es la 1001 y entre medio pues está 903 904 950 960 si no me equivoco y la 10.0 yo pienso que está casi a punto pienso que puede salir algo en 10.0 pero como siempre os digo que nadie actualiza absolutamente nada porque para actualizar siempre hay tiempo y para bajar no se puede ¿vale? así que nada os pregunto a ustedes ¿qué creen que va a salir? ¿va a salir un exploit? ¿no va a salir un exploit? ¿nos están tomando el pelo? ¿qué es lo que está pasando aquí? es muy raro todo venga os mantengo informado de todo ya saben like, suscribirse, campanita nos vemos en el siguiente vídeo como siempre adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!